Os he enseñado las cosas que me he comprado A ver, no me he comprado nada de ponerme, eh Me he comprado cosas en plan, que se yo Eh, ambientadores y cosas así, sabes Pero bueno Está todo hecho una M Pero lo que voy a hacer es probar Porque O sea, probar El otro día Bueno, la verdad que no sé si os lo enseño por aquí Unique, ahora os lo enseño Colágeno, es para el colágeno de la piel Para, bueno, verla más jugosa Recuperar un poco la elasticidad Eh, no sé, regenerar celularmente Hacer que nuestra piel se vea mucho más joven Eh, más rellenita lo que es las arrugas Todo eso, ¿no? Prevenir las arrugas y todo eso Y ahora, bueno, perdonadme porque mirad como estoy Que se me ha corrido el rímel un poco Y todavía tengo que desmaquillarme Vale, voy a echarme el Violet Y el Violet lo que hace es Que es un potente antioxidante Que además lo que hace Lo que hace es ayudarnos A regenerar la piel A nivel celular Durante la noche Actúa nuestro cuerpo Nuestro organismo Dejando que descansemos muy bien Y ayudándonos a que la piel esté Despertarnos, pues nuestra piel Esté mucho más relajada Eh, es un antioxidante Con lo que previene el envejecimiento A nivel celular Repone todas las células muertas Bueno, pues eso Previene Previene también el envejecimiento celular Ayuda a que las células no envejezan tan rápido Frena un poco el envejecimiento Y nada, eso Y es un buen antioxidante también La oxidación de la piel Todo, o sea Previene de todo Parece que me estoy tomando una pinta de vino Antes de ir para la cama Pero no Además tiene un sabor Exquisito El pincolaje nos haga fresa Que se puede hacer hasta recetas con ello Que algún día haremos alguna Y con el mayore también Pero vamos Buah, se duerme súper bien con ello Hoy en el centro comercial Y no me apetecía comprar nada Nada de nada O sea He ido a verlo de Halloween Y he visto cosas de Halloween Tampoco apetece Como tengo ya cosas Pues no me apetece tampoco Comprar nada de Halloween Y después Después pues Nada Me fui a devolver toda esa ropa Y allí mismo Ni me paré a mirar Pero más que nada Yo porque iba incómoda Más que nada Era porque iba incómoda Porque se despertara Abril Y no supiera ahí Como si no supiera Dar un vibro en el padre Pero bueno En fin Que como Me daba rabia Que se despertara Y no estaría yo Así Y resulta que Se despertó Cuando estaba echando gasolina Que llene el depósito Por cierto Llene el depósito Como os diría yo Y en el depósito Ya no he comido En todo el mes O sea Que coño está pasando Que locura es esta Yo veía los euros Y la mitad de litros Los euros Y la mitad de litros Dije que hay que llenarlo Con no sé cuantísimos litros Tendrán No quiero ni saberlo No quiero ni saberlo Yo cuando llego a un tope Llego a cien Dije hasta aquí O sea Lo siento mucho Me da igual Lo que necesites Tienes que llenarte más Pues Haya tú Tienes que tirar Con lo que hay O sea Cuando llego a cien Dije Me niego Me niego Y luego empecé a pensar Es viernes Los viernes está más caro ¿Qué más da ya? ¿Qué más caro los viernes? Es una burrada No quiere pensar la luz Con la calefación Este invierno Dicen que hay un bono social Para familia numerosa De algo Para la luz Pero luego ya empiezan Las tricuñuelas realmente Y es que Hay letra pequeña Pues Si ganas tanto De tanto Si no sé cuánto Ganaste no sé qué Si no sé qué No sé cuántas Empiezan con Y si no sé qué Y si no sé cuántas Pues no Y si no sé cuántas Pues no tampoco Al final ¿Quién coño Tiene el bono social? Que me lo expliquen No sé de verdad En serio O sea No sé cuántas No sé cuántas No sé cuántas Me acaba de llegar un paquete y quería compartirlo con vosotras Porque realmente no sabía exactamente qué era Tengo cosas por llegar y no sé qué me van a llegar Y esta vez me ha llegado un regalo de Mam Pero quería ver que vierais Quería que vierais cómo viene Mirad Qué precioso Mirad qué precioso con siempre vivas Que ya sabéis que me encantan Las voy a colocar a la entrada con el resto de siempre vivas que tengo Me parece precioso, precioso el detalle Muchísimas gracias a Mam por confiar en nosotros Y ser los primeros que vamos a probar El biberón de cristal premium que han creado Así que vamos a probarlo Además pone a partir de dos meses Y Alana justo estamos a día 22 Mañana cumple dos meses justo Así que lo estrenaremos mañana Y me parece, vamos, precioso, precioso De color así beige Con unos dibujitos muy amorosos Bueno, me encanta Ya os contaré sobre él Pero vamos, que el detalle Lo que es la cajita Ponenla siempre vivas y todo Qué bonito, ¿verdad? Me encanta Vamos a colocarlas en la entrada Ya las he colocado aquí, mirad Y me he dado cuenta Al colocarlas digo Ostras Pues va a ser que no son siempre vivas Pues no, no son siempre vivas Esto es paniculata de colores Pero... Qué bonito Aquí seguimos con todas las bestias en casa Y como quería enseñaros lo que me compré ayer Pues os lo voy a enseñar aquí Que tengo todo esto Y os lo voy a enseñar también en Instagram Mientras Abril duerme Y Alana y Edu dan un poco por saco Que están hoy un poco por culeiros He de decir Pero bueno No pasa nada Se les pasará Anticelulítico Bueno, anticelulítico Un masajeador anticelulítico Que según entras en la tienda Te encuentras un expositor con todas estas cosas Y digo Me estabais esperando, ¿no? Me estabais esperando Encima súper económicas Bueno, no Anticelulítico Para darnos masaje con los anticelulíticos Cuatro euros y algo Cinco Tiene buena pinta, ¿verdad? A ver cuánto lo utilizamos Para desenredar el pelo Para peinarme y todo eso Me he cogido este cepillo Y este otro Porque como me rompen todos Digo, me llevo dos No va a ser que me quede con uno en la mano Porque por lo menos tengo otro Desenredante Como utilizo Desenredante abondo Dice suave Me he comprado dos de estos Digo porque A ver, tengo algunos de marcas Los seguiré utilizando Pero lo que viene siendo Para lo gordo, para lo grueso Para desenredar Pues voy a utilizar este Que me sale mucho más económico Que con toda la cantidad de pelo que tengo Tengo que gastar muchísimo De desenredante Muchísimo Y cuando digo muchísimo Es muchísimo Vale Tenía muchísimas ganas de esto Que es una piedra de jade Para darme masajes No sé en qué momento Porque ya sabéis que es para Bueno, pues eso El momento de rutina facial Esa que habitualmente Es express tan rápida Que ni la veo A veces ni tengo tiempo Pues esa A lo mejor algún día Lo utilizamos Para grabar y que lo veáis Pues igual lo utilizamos Pero bueno Espero poder utilizarlo varios días Y daros el feedback Paramos un poco Por favor Por favor Estoy grabando No van a parar Cerrimos Lo siento El ruido de fondo Lo siento Pero es que es sábado Es sábado Y el cuerpo lo sabe Y aquí están las dos bestias jugando No les voy a quitar yo de jugar Para un día que no me están pidiendo La template En fin Aquí tengo otra cosa Que es para limpiar bien los poros Ahí está Abril durmiendo Los poros Mirad Y con la espátula Arrastrar la mierdecilla Que sale en la cara Pues eso Como huele Flores con elegancia Pues que va a haber aquí en esta casa Más que elegancia No puede haber Flores con elegancia De ambifú Que huele súper bien Espero que no me empalague Y no tenga que tirarlo el carajo Me he cogido dos Porque la segunda unidad Estaba al 50% Y de lo mismo 50% La segunda unidad Así que me he cogido dos De estas Ahora que viene Halloween En fin Repuesto para el de sumir Sí Dígame El repuesto para El este Esto que Que suelta un vapor y humo ¿Qué más? Navidad La Navidad Es en diciembre Cuidado con el teléfono Que le vas a dar un golpe A alguien Bueno pues ten cuidado Coge esa almohada De papá del suelo No, Abril no está aquí Abril está En su hamaquita Vale pues eso ¿Qué más me falta? No, no me falta nada Pensé que había Ah sí La vela que he encendido Por la mañana Que habéis visto Al empezar del vlog Pues esa vela Es La que compré Y es de Amnipur Creo si no me equivoco Huele súper bien Y súper grande A ver cuánto dura Alguien como yo Que tenga mucho sueño Por favor Un comentario Alguien que esté agotado Mira la rutina facial De ayer de noche Me he quitado yo Muy bien el maquillaje Sí Este Dolor de chepa Y en chepa perdía O sea Al final me va a salir chepa Voy a quedar como Jorobado en otra edad Pero es lo que tiene Al final lo pondremos de moda Oye que yo lo pongo De moda rápidamente O sea Lo normalizamos Y lo ponemos de moda A ver Normales Normales De momento estético Pues hay gente Que no lo ve estético Yo personalmente No lo veo estético Habrá gente que lo vea O que lo tenga Y que diga Pues yo si lo tengo Ya os digo yo Que va a ser estético A partir de ahora Al igual que las estrías En la barriga Que parece aquello Como si fueran Las raíces de un árbol Toda la barriga O sea No se han cortado Ni un pelo ¿Eh? Hay que pensar En lo positivo En todo lo que nos sobra Navidad ¿Y a mi papá no trae regalos? Claro Hombre Así de ellos El 25 de diciembre Apúntatelo en la agenda El 25 de diciembre Apúntalo en la agenda ¿Te acuerdas? El que va de rojo Vestido con barba blanca Ese viene Si tú quieres que venga Viene Quiero que venga Ah yo también quiero que venga Que venga y me traiga tiempo Que me traiga horas Que el día no tenga 24 Tenga 48 Un día solo 48 48 ¿Tú cuántas horas quieres? Yo quiero Yo quiero Muchos regalos Y yo también Yo quiero 10 Vale por lo menos Pero los podemos apuntar ¿Vale? En una hoja ¿Sabes lo que se hace? Se apunta en una hoja Y luego él Te trae lo que pusiste En esa hoja ¿Qué te puede hacer? Y los reyes magos También vienen Son los tres reyes magos Ahí puedes pedir mucho más Porque son tres Y se lo reparten el trabajo Entonces pueden traer cosas Mucho más pesadas Papá Noel No tiene más regalos Papá Noel Todos los que tú pidas Pero suele traer menos Porque es solo una persona Entonces No puede cargar con mucho peso Pero los tres reyes magos Vienen tres Entre los tres pueden coger No tiene dos manos No, no tiene mucho Claro Y los reyes magos Tienen dos cada uno Por tres Seis Por nueve Doce Veinticinco ¿Eh? Me puede coger dos Dos Claro Dos cositas Y que pesen poco Los reyes magos Como lo que te digo No puede Si 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 No puede subir Por la escalera Porque si no Se puede caer Ah no Pero ahí vamos con lo siguiente Son mágicos Y como son mágicos Eh Pueden hacer magia Y que de repente Vuelen los regalos Y suban Y se pongan D abajo del árbol de navidad Que por cierto Vamos a poner un super árbol Ahí Ahí en esa esquina Donde está Draco Ahí donde está Draco Vamos a poner un super árbol Gigante Gigante Pero gigante No hay en el suelo Desde el suelo Hasta el techo Desde el suelo Hasta arriba Hasta el techo Hasta arriba Y debajo de él Te van a poner los regalos Los reyes magos Y papá noel Y todo el que venga A dejar regalos Y como son mágicos Hacen así Y aparecen en el árbol ¿Va a venir papá noel? Puede ser ¿Lo invitamos? Sí Pues entonces viene ¿Va a venir? Sí Si lo invitas viene Lo voy a invitar De momento vienen Los muertos vivientes Que va a ser Halloween Lo voy a invitar Y ya luego en diciembre Viene papá noel Y los reyes magos Vale Lo voy a invitar Lo vas a invitar A que venga Yo también lo voy a invitar A que venga Que tienes un pelo ahí Lo voy a invitar A que venga Pero tenemos que escribir La carta a los reyes magos Y a papá noel A lana Abril Tú, yo y papá Y blonda Cada cosa en su lugar A ordenar A ordenar Vamos a ordenar Abre el otro El de la izquierda Good morning Buenos días Bueno, yo no sé Ni dónde lo dejé Pero quería grabaros Hoy es domingo Estamos todos en casa Y nos hemos levantado Bueno, yo me he levantado A las 6 de la mañana Con las niñas Porque han tenido bien Hoy domingo Levantarse a las 6 de la mañana Hace muchísimo viento Cosa que me encanta Podéis observar Las ramas de los árboles Moviéndose Y eso es nada más Que el empezar Dicen que viene Una súper tormenta De no sé cuántas Así que bueno, en fin Luego si Tengo suerte Y puedo Pues me escaparé Un poco fuera A que me dé el aire A ver tal cual Porque como están Un poco malitos todavía Pues eso Así que nada Os voy a enseñar una cosa Que es que era lo que quería enseñaros Y es que Chico Me ha mandado Un juego Que es Magic Forest Relax and Play Gym O sea, lo tiene todo completo Estoy viendo Abril Que ya empieza a interactuar bastante Y mirad Dos en uno Relax and Play Este es para jugar Y para relajarse Bueno, aquí tiene 45 minutos De música clásica Bach, Chopin Klieb Y algunas de la nueva De esta nueva era Suaves de noche Y luego aparte tiene Para dormir ¿Cómo se llaman las canciones? Estoy muy atrofiada No, claro Con tantas horas sin dormir Ay, pillancico Sí, eh Se me viene a la cabeza Bellancico Ay Lole ¿Cómo son, hombre? Nanas 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 para dormir Vaya Y luego FAM Music and Light Music alegre Luces 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 también De alegres Y así Con más energía O sea Que tiene para todo Es el Magic Forest Exactamente el mío Es el Magic Forest Hay más modelos Y mirad Puede estar en tres posiciones Esta para estar aprendiendo a jugar Esta para cuando ya empiezan a gatear Y esta otra cuando ya saben caminar O se mantienen ya sentados Me parece precioso el Forest Pero tenéis también más Vale I know that you are having a hard time right now Good morning Buenos días ¿Qué tal? ¿Bien? Me he despertado y he dicho Bueno, me he duchado Me he lavado el pelo Me iba a poner ahí el vestido de estar por casa Y digo yo Voy a ponerme la ropa de deporte Me he puesto estas mallas grises Me he puesto la camiseta de Dani Bárez Que me da fuerzas Y he dicho yo Venga, hacer deporte Estoy tomando el antibiótico otra vez Eso sí Pero bueno Ayer por la noche Visteis que estuvimos montando Los niños y yo Mirad que bonito, por favor Es súper, súper cómodo Porque ayer pasó la noche Abril aquí Y vamos Estuvo súper encantada Acabamos de levantarnos Y así es como está Pero la verdad que es súper cómodo No se ha movido nada Ha dormido súper a gusto Es muy aireada Me gustó mucho La verdad me gustó mucho Cuando la he montado Y la he puesto ahí Me ha parecido súper bonita Súper guapa Y súper limpia Y súper todo Bueno, como todos los productos de chico Así que os la recomiendo 100% Porque además de ser un colecho Al igual que el que yo tenía Además esto también funciona Para cuando son más mayores Hasta los 48 meses O sea, hasta los 4 años Os olvidáis Porque ya tenéis cuna Colecho y todo Y viene con un colchón reforzado Así Muy bien Perfecto Me parece Una perfecta elección Para no tener que cambiar De un colecho a una cama Sino que ya tenéis todo en uno Si tenéis espacio En la casa Encima tiene una buena altura Que si lo queréis tener Un poco más alto De hecho la podéis mover Por toda la casa Porque yo Cabe por las marcaciones Yo la he movido Y la podéis mover con vosotros Por la casa Todo Ahora lo que voy a hacer Es adecentarme un poco la cara Y empezamos el día Me he preparado El green colágeno de Unique Y me voy a poner A hacer deporte Porque creo que así Sudaremos los virus Me he preparado un poco Me he puesto buena cara Porque hoy Tengo que hacer Un reel para Un reel no Un history para Chelino Y quería hacerlo Motivo Halloween Entonces me he puesto así Luego me pondré Motivo Halloween Si no habéis visto El primer reel de Halloween Porque voy a hacer varios Ya lo tenéis en Instagram Y mi Instagram es este Si producción se acuerda De dejaroslo Me tomo el green colágeno Y luego me pongo A hacer deporte A ver si sudamos este virus Porque de verdad Solo con el antibiótico Creo que no se va a ir O sea Lo que es la infección Con el antibiótico Si era pero el virus no O sea No lo sé Porque es que el virus Habita mi cuerpo A hacer deporte Abril está durmiendo A la nana Tengo el corralito La voy a sacar ahora Bueno no Porque ahora voy a pedalear Entonces no la saco Porque se me mete Bajo los pedales Y luego ya Pues ya si la saco Cuando me ponga con esterilla Y todo eso Así que nada Edu lo tengo aquí también Que también está malo Vámonos Y Edu si que va a estar aquí Conmigo un rato Así que nada Así se dan las cosas siempre El de la nana No tira las cosas fuera Es que lo tira todo fuera El corralito Mirad Voy a hacer esto Que lo tenía ahí apartado Pues nada Desde el segundo postparto Que me lo compré Y no lo utilicé Así que bueno Os voy a dejar aquí un poco Y me acompañáis si queréis Mientras hago algo de deporte Vale La Barris Barris Va así Si que es verdad He estado en el hospital No sé si os la había dicho Creo que no He estado en el hospital Con suero Y todo eso Porque he estado vomitando Y me he puesto mala De gastroenteritis Entonces eso también ha ayudado A que vaya bajado Un poco el perímetro Aunque veáis mucho Pero ya Un poco menos Así que nada ¡Gracias!